sabela entre la gloria y la interna familiar los escándalos familiares no son ajenos a nadie y mucho menos cuando hay una herencia de por medio la familia de alejandro sabela es un ejemplo más de la división que puede generar el dinero en a la tarde se develó una guerra que nadie vio venir hermanos enfrentados por una sucesión pero quién fue alejandro sabela en vida ser una persona honesta ser una persona con principios más allá del resultado ser digno ser íntegro que los jugadores sean mejores personas y sean mejores jugadores eso creo que es el éxito alejandro pachorra sabela fue antes que nada una excelente persona repleto de gloria éxito y dignidad más allá de su profesión fue un ser humano que dejó un legado imborrable para todos debemos ser ante todo dignos como lo dije a los muchachos antes del último partido seamos dignos nosotros mismos seamos dignos con nuestros compañeros o seamos dignos con nuestros rivales seamos dignos en la victoria y seamos dignos también en la derrota lamentablemente me duele el alma no haber podido traer la copa en su vida junto al fútbol pachorra fue primero un extraordinario jugador cuando se retiró fue mano derecha de pasarela y luego hizo su camino como de té ganando mucho a nivel local y siendo capaz de alcanzar una final del mundo con la selección argentina en brasil 2014 después de mucho tiempo es increíble miren esto pero esto es increíble esta imagen esta imagen va a recorrer el mundo estamos hablando del técnico pero de una copa del mundo no de un partido de barrio pero la época que yo más disfruté fue con con alejandro fue la etapa que más que más disfruté con la selección y aparte alejandro que era un fenómeno como técnico y como persona mi papá este un poco se molestó pero bueno es mi opinión me resulta raro que una un jugador como él como es messi que algunos dicen que es el mejor del mundo ha crecido no lo voy a negar a lo que era ha crecido un poco más pero me parece que tiene mucho más porque lo demuestra en el barcelona y no en la selección el mundo habla de messi a donde vas hablan de messi que es el mejor jugador del mundo que es una de las más grandes jugadores de toda la historia no se puede ya no discutamos yo para mí o sea a veces me da como cierta triste bronca no pero a veces me da cierta amargura o cierta tristeza la historia de sabela con el fútbol quedará para toda la eternidad como un recuerdo imborrable pero la historia de su propia familia empezó a escribir capítulos impensados para propios y extraños como terminará la disputa entre sus hijos por la herencia bueno muy bien la que escuchábamos hablar era vanesa es una de las hijas del primer matrimonio de sabela y tenemos más información con este vez ya una frasecita de lo que es esta intimación que presentan las hijas mayores de sabela reclamándole tanto a la viuda como a sus hermanos que bueno digan que hay no y lógicamente que pide una serie de oficios a distintos organismos pero mira esta frase los restantes coherederos es decir la viuda y los dos hermanos de ellas no han aportado la información solicitada por esta parte lo cual hace prever una tesitura maliciosa y ocultista maliciosa y ocultista que le dijeron claro porque ponele cuando antes de hacer esto antes porque esto es esto es la guerra total o sea acusarlos de ocultar maliciosamente no hay retorno bien es no hay retorno esto lo que siga esto es una demanda penal digo si no presentan pero claro antes de esto hubo una charla lo que nos reconstruyen es que las hermanas mayores las hijas mayores mejor dicho van y le preguntan a la viuda y a sus hermanos bueno que dejó nuestro padre que dejó papá sí que dejó alejandro si le se dirigieran a la viuda que le respondieron que tipo que ganó por lo menos dos millones de dólares al frente de la selección que sólo tenía dos autos y una propiedad sospecho lógicamente la propiedad en la que vivía si sabéis la que encima la mitad es de la viuda claro o sea dos autos y media media propiedad